¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Standby. De aquí mismo lo podemos coje. ClaroורNO. Sobre. Espera. 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 Vamos a grabar Aleman millones de garde. Bueno. En la Almazara del Museo Metalrografico de Río Gordo y Celebrando la Decima Edición de Las Jornadas de la Molienda. El Museo Etnográfico de Río Gordo tiene la singularidad de que aúna en sus espacios la trilogía mediterránea pan, vino y aceite, siendo el núcleo principal este moledero que data del siglo XVI. La tradición oleícola en el pueblo de Río Gordo se remonta a años pretéritos. El etneolítico ya se molduraba de manera manual en molinos de piedra, pero será en la época de la ocupación romana cuando realmente nuestros campos se llenan de olivares. Posteriormente, bajo la dominación musulmana, esa tradición fue ampliada. La orografía de Río Gordo tiene un gran contraste. Por un lado tenemos las tierras de campiña, que recordando a Pedro de Espinosa podríamos decir que sus campiñas son de antes tapizadas de pacíficos olivos que Minerva tradujo de su Atenas. Por otro lado, tenemos los olivares de montaña. En sus verticales pendientes, los olivares nos dan un extra al oro líquido de nuestra tierra, porque su parte saludable se multiplica de manera exponencial, al igual que ocurre con los cultivos ecológicos. La tradición de los molinos de aceite es este un buen ejemplo de ello. De hecho, tras la reconquista, a finales del siglo XV, fueron muchos, y así aparecen los documentos, los vestigios de antiguos molinos aceiteros de época musulmana. Este en concreto pudiera tratarse de aquella época, aunque bien es cierto que el actual Río Gordo, que se llamaba Fuscar entonces, pues estaba arruinado debido a las continuas guerras. No obstante, sobre las cenizas de aquellas ruinas, emergieron de nuevo los alfarjes como este. Por motivo de haber desaparecido el archivo civil, no podemos narrar una historia continuada de este molino aceitero. Sin embargo, hemos conseguido documentación que lo fechan en el siglo XVII, así como en el siglo XVIII, donde hemos encontrado unas escrituras de arrendamiento muy interesantes. Finalmente, ya en época reciente, estos trapiches estuvieron funcionando hasta la posguerra. Y cabe decir que fueron sus últimos molineros, Pedro Veo y Tomatelo. Cuando entré a este molino, estaba todo derruido. La techumbre le faltaban vigas, los tejados estaban moradados, las golondrinas volaban y entraban por doquier anidando en las vigas que aún quedaban en pie. Yo paseaba por encima de los escombros que estaban esparcidos en estas salas. Sin embargo, mi sensación era la de pasear por las salas de un museo, del futuro Museo Etnográfico de Río Gordo. Fue este un proyecto no lucrativo, fue un romance, fue un acto de entrega y de ilusión. Fue un romance que también se cobró otros amores de la vida, pero mereció la pena. Bueno, buenas tardes, desde el Museo Etnográfico de Río Gordo. Vamos a explicar ahora lo que es un proceso de molienda tradicional. Estamos en un molino de lo que se llama de la tipología molinos de sangre. Y se llama de sangre porque en su origen estaba impulsado por la fuerza humana, en principio por los esclavos y después por los animales. En este caso estamos utilizando un mulo, lo que llamamos aquí en la comarca alzarquía. Y si fijan ustedes una cosa muy importante, el mulo va con los ojos tapados y va girando al sentido contrario de la aguja del reloj. Eso es importantísimo porque de esa manera el mulo no sufre en ningún momento y no se mera en ningún momento. Y es un animal que está perfectamente acostumbrado a hacer este tipo de trabajo. Hombres y animales haciendo lo que en su día se ha hecho y durante muchos siglos que es aceite. Y como digo, estamos en la tipología de molinos de sangre. En este caso estamos viendo que en la parte central hay un eje, un eje vertical, donde hay una tolva de madera donde con anterioridad hemos echado las aceitunas. En este caso las aceitunas verdiales. ¿Por qué? Porque son las aceitunas autóctonas de la comarca de la alzarquía malagueña. Ven ustedes que en la parte del eje superior del molino hay una rueda dentada. Y cada vez que el mulo va dando su paseíto, su vuelta, su trabajo, las aceitunas van cayendo libremente en lo que es el empiedro. Una piedra de madera, perdón, una piedra de piedra evidentemente, donde las aceitunas, en este caso verdiales, que todavía la tenemos de color verde, por eso se llaman verdiales, están siendo envolturadas por una piedra de la tipología piedra cónica. En el inicio de la molinología antigua las primeras piedras eran tipo queso, lo que se llaman las piedras cilíngricas. Y en este caso una piedra cónica, ¿por qué? Porque fue un mininvento en la historia, porque había mayor superficie de rozamiento, con lo cual con el mismo esfuerzo del animal se molía muchísima más cantidad de aceitunas. Los primeros molinos eran de una piedra única, como este de aquí, y después sucesivamente a lo largo de la historia se fueron agosando nuevas piedras para que con el mismo esfuerzo se molturaba mayor cantidad de aceitunas. Pues esta primera parte es lo que se llama en el mundo del aceite lo que es la amolturación, la amolturación de la aceituna. Intentar que un fruto, un fruto, la aceituna verdial, convertirla en lo que se llama una masa de aceitunas. ¿Por qué? Porque con esta masa de aceitunas vamos a intentar hacer lo que se llama la separación sólido-líquido. La aceituna está compuesta por huesos, está compuesta por pulpas, está compuesta por pellejos, y por supuesto llevan también la parte líquida, que es el aceite, su zumo, y también lleva un poco de agua de vegetación, lo que se llama en el mundo del aceite el alpechín. Y lo que tenemos que conseguir ahora es esta masa, esta masa de aceitunas, para hacer el segundo proceso, que ahora después lo vamos a ver, que es el proceso de la presión. Entonces nos quedamos con la molienda, en este caso no vamos a hacer el siguiente proceso que habitualmente se hacía en los molinos tradicionales, que era la batidora, el batido. En este caso vamos a pasar directamente de la molienda, de la amolturación, directamente a lo que es la presión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta aquí. En este caso estamos utilizando una prensa, una prensa del siglo XIX, que combina la parte metálica de fundición con la parte de madera, y lo que estamos haciendo ya, ya tenemos formado el cargo, el cargo de capacho, un capacho, masa de aceituna, un capacho, masa de aceituna, y estamos haciendo lo que se llama en el mundo del aceite la separación sólido-líquido. Entre los capachos se quedará la parte sólida, que es lo que llamamos muy vulgarmente el orujo, que es la pasta de la aceituna, esa parte que es sólida, o sea, el hueso, la pulpa y el pellejito, y lo que sale a continuación, evidentemente, es la parte líquida, y estamos utilizando una primera presión en frío, porque es la primera presión que hacemos del cargo de capacho, y lo estamos haciendo a temperatura ambiente, o sea, completamente en frío, sin agua caliente. Entonces vamos a utilizar lo que se llama la palanca, porque si no sería imposible poder movilizar y poder hacer una pieza en potencia de este cargo de capacho. El amigo Enrique nos va a ayudar, vamos al lío, que está en la ley de la palanca, ya saben ustedes que mientras la palanca sea más larga, pues más fácil sería el trabajo, en este caso, para los cacarraches del molino. Ahí va. Ahí está. Si se acercan aquí, van a poder ver cómo ya va saliendo la parte líquida, sale de las regaifas, ven que tiene una parte circular alrededor, y ya va cayendo lo que es el aceite y el agua, el alpechín, va cayendo directamente a lo que se llama el pozuelo. El siguiente paso será como dice el famoso refrán, la verdad es como el aceite queda siempre por encima. ¿En qué consiste esto? Ya saben ustedes que por densidad el aceite siempre queda por encima y el alpechín debajo. Y eso lo vamos a ver a continuación en la bodega del molino del Museo Etnográfico Municipal de Río Vuelvo. Perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.